Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El destino de la serpiente Ubiquémonos ahora en Génesis capítulo 3 y el versículo 15 Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón En realidad toda acción tiene su reacción En realidad lo que se siembra se cosecha Y aquí queda claro que la participación de la serpiente para engañar a Eva Siendo que era un animal astuto Se prestó para que la pareja que estaba en el Edén pecara Así que Dios viene y entonces va a hacer juicio con cada uno de los participantes Y por supuesto Dios inició con la serpiente Y le dijo cuál sería el destino de la serpiente En este caso vamos a destacar esta parte que aparece acá Sería aplastada de la cabeza Como ya mencionamos En realidad la serpiente llegó a ser o a representar a Satanás Así que aquí se está hablando que Satanás Se le mencionó allí su destino Y su destino fue que sería aplastado Destruido Y quienes han estudiado el comportamiento de este animal La serpiente Saben que para que una serpiente pueda ser muerta No se le ataca por una parte del cuerpo Le puede quitar una parte de la cola a la serpiente Y ella sigue tranquila Es más la serpiente recuerden hasta cambia de escama Se le puede quitar toda la escama Que ella simplemente la cambia y continúa En realidad a una serpiente se le hace daño Es en la cabeza Atacando la cabeza de la serpiente Por eso acá la palabra Señor es bien clara Donde dice que de la descendencia de la mujer O sea de la descendencia de la raza humana Iban a ser quien le iba a aplastar la cabeza Esta es una profecía mesiánica O sea es lo que se dice Para que la raza humana creyera Que no estaba abandonada la raza humana Sino que alguien vendría Y ese alguien ya señalaba Ese alguien ya estaba anunciado Jesús Jesús Debía ponerle La herida A la serpiente O sea Satanás En la cabeza Es decir Golpe seguro Se está anunciando acá el destino de la serpiente Y lo que se está diciendo es Satanás No iba A estar toda la vida Haciendo daño A la raza humana Recibiría El golpe En la cabeza Así que Satanás ya recibió ese golpe Porque Jesús ya vino Y en la cruz del Calvario Allí Jesús Dio ese golpe Y cuando él resucita Ahora Jesús Tiene el derecho Y tiene las llaves Y tiene la potestad Sobre La muerte Sobre Satanás Sobre El pecado Sobre El originador Del pecado Sobre El engañador Por eso es que nosotros Nos sentimos contentos Porque hay victoria En Cristo Jesús El destino de Satanás Es muerte Y muerte Para siempre Que tú y yo Sigamos hoy A Cristo Jesús Dios te bendiga Soy Eber Robler Recuerda Hoy es el día De tu salvación